Música Ahora el secreto es lo que te ha revelado Aue, aue, aue Lo voy a hacer cuando me estimamos Aue, aue, aue Lo no te inunda pa' mi confesar Aue, aue Mami tenés Lo que no tengo en mi sabor Aue, aue Lo tengo preparada Baby no bye, no bye Ay, no la gami cae, ay, ay No tengo en lo cual me tiene mi visa Quizás íbamos a caer en todo un sonrisa Cambia muy diferencia Un paso tal y va a vos, aumita pensas No la gami cae, ay, ay Paso mi no por sin vos Lucho y mi que voy a tener No hay un punto en el Mi amor me que expresas Ate, aue, aue Lo que no tengo en lo cual me tiene mi Quizás íbamos a caer en todo un tucumí Quizás íbamos a caer en todo un momento No, 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 no Mi queouredo tu cúsi no Baby no bye, no bye Ay, no la haga mi caia, ay, ay Que no lo permite en mi visa Quizás si vamos calentón, pero un sonrisa Dame amor y diferencia Un paso tal y no a vos, o me está pensado No la haga miso Paso menos por cinco Tú sí, mi que botende No hay tu ni un ende Mi amor, mi que expresamos Atecho en cariño, mi que nabo Mi que te motordi a un tucuy Parece a vos, o me moba y trumi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sonos bien